La intervención en educación en Castilla-La Mancha se ha ido recuperando en los últimos años con más de 90 intervenciones en centros tanto de primaria, de secundaria, de educación obligatoria y de bachillerato. En algunos casos son intervenciones de ampliación o mantenimiento como el que se ha producido en un centro en Talavera de la Reina. La ampliación de las aulas de educación primaria tiene un ejemplo en el Colegio Público Bartolomé Nicolau, un centro escolar de Talavera de la Reina al que se desplazaron el presidente de la Comunidad Autónoma y el consejero de Educación que comentaba la ampliación del plan de infraestructuras educativas diseñado para dar respuesta a las demandas de escolarización y mejorar las condiciones de las tareas educativas. Intentamos dar respuesta con el plan de infraestructuras presentado el pasado curso a esas demandas de escolarización que significan construcción de nuevos centros, ampliación de otros como es este el caso, y sobre todo eliminación de las aulas prefabricadas para que pueda impartirse en este caso infantil y primaria en un centro con todas las condiciones que debe de tener. En este caso se trata de una obra de ampliación de aulas con un presupuesto de 230.000 euros para responder a la demanda de educación primaria con la eliminación de las aulas prefabricadas como prioridad. Que en este momento se acercan ya a las 90 y que significan en toda la comunidad autónoma dar respuesta no solo a la escolarización sino a la reforma y ampliación de centros y en muchos casos incluso a labores de mantenimiento que en estos últimos años han estado olvidadas. En el transcurso de esta visita al colegio el consejero confirmaba que se va a cumplir con una demanda de la comunidad educativa que reclama una pista polideportiva desde hace tiempo. Aquí queda por resolver el que tengan una pista deportiva que la van a tener en el espacio de mes y medio, dos meses como mucho. Vamos a comenzar retirando las aulas prefabricadas y en ese espacio precisamente construir una pista deportiva que también era demandada por la comunidad educativa. El consejero también adelantó que el plan de infraestructuras añadirá a los 90 proyectos que están finalizados o en marcha otras 22 obras aprobadas en un reciente Consejo de Gobierno.